El Juego del Calamar 2 causa caos en Corea del Sur. Netflix pide perdón. Las grabaciones de la segunda temporada del Juego del Calamar han comenzado. La que es considerada la serie de más éxito en la historia de Netflix ya se está realizando. Pero esto ha descontrolado a Corea del Sur y ha generado tanto caos que los creadores han decidido pedir perdón. Obviamente, con tanto éxito que tuvo la primera temporada del Juego del Calamar, Netflix iba a querer sacar la segunda parte. Obviamente, crear una serie no es algo tan sencillo. Pero por fin, la filmación ha comenzado. ¿Pero qué pasa cuando una serie es tan ambiciosa y es tan popular? Bueno, a veces las cosas se pueden complicar un poco o aún mucho. Y se ha revelado que la filmación en Corea del Sur del Juego del Calamar 2 ya se ha convertido en una verdadera molestia para muchas personas. Por ejemplo, una de las secuencias se estaba realizando en un importante aeropuerto internacional de Corea del Sur. Obviamente, se tomaron todas las medidas, se pidieron permisos y se cuidaron hasta los más pequeños detalles. Pero aún así, esto generó complicaciones y descontrol. Es por eso que un ciudadano no aguantó las molestias e incluso tuvo aflicciones y una pelea con los miembros del rodaje. Él mismo compartió una queja a través de las redes sociales, explicando todo lo que había pasado y protestando de una manera muy fuerte. Obviamente, esto causó mucho revuelo en las redes sociales de Corea del Sur. Y fue entonces que los creadores del Juego del Calamar decidieron pedir disculpas. E intentaron que el conflicto se resolviera lo más rápido posible. Fue entonces que los creadores del Juego del Calamar realizaron un comunicado pidiendo perdón por todas las molestias ocasionadas a todos los ciudadanos. El comunicado decía lo siguiente, Vimos la publicación sobre un ciudadano que experimentó molestias durante la filmación de la temporada 2 del Juego del Calamar en el Aeropuerto Internacional el 10 de julio. Aunque hicimos todo lo posible para informar a los ciudadanos sobre la situación en el lugar durante el rodaje, nos disculpamos por provocar que la gente se sintiera incómoda. Agradecemos sinceramente a los ciudadanos que entendieron nuestra situación durante el rodaje y seremos aún más cuidadosos en el futuro. Algo que llama mucho la atención es como en algunos países existe mucha empatía y las grandes empresas sí se toman el cuidado de conocer las molestias de las personas e incluso hasta piden perdón. Es muy famoso el caso en Japón de que, por ejemplo, cuando un tren llega tarde o un vuelo se retrasa, incluso aunque no sea culpa de los pilotos o la tripulación, ellos piden perdón a todos. Esta, representando tanto a la empresa, tanto al gobierno, en fin, por no haber cumplido con las expectativas y por no dar el servicio que se esperaba. Ahora yo te pregunto, si en tu país se estuviera grabando alguna serie muy famosa, se cerrarán calles, se retrasarán vuelos, se quitarán el acceso a algunas zonas y causarán muchas molestias. Pero a veces se sintiera muy molesto y se quejara en las redes. ¿Crees que las empresas pedían disculpas? Sí, los creadores de programa de la serie o de la película. Que digan, oigan, lo sentimos mucho por todas las molestias causadas. Y es que a pesar de tomar las medidas necesarias, aún así hubo complicaciones y problemas. Pedimos disculpas por las incomodidades generales. ¿Crees que en tu país las empresas hagan eso? O al final les valga. Y digan, pues nosotros pedimos permiso. Si alguien quedó afectado, no nos importe. Bueno, en el caso particular de Netflix, en Corea del Sur, los creadores del juego del calamar sí pidieron disculpas. Todo porque causaron molestias en un aeropuerto y una sola persona, una sola, decidió quejarse de manera abierta en las redes sociales. Y ese hecho fue tomado en cuenta e hizo que los creadores de la serie pidieran una gran disculpa, no solo a él, sino a todos. Ahora tras esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.